Así es amigos, les voy a enseñar por la parte de afuera, que bonito es aquí, siganme. No vamos a hacer mucha bulla ya que la gente está durmiendo y aquí en Honduras se escucha que esté clarito todo lo que nos hablan, vamos, este llama Jaime, les voy a enseñar aquí el panorama a la gente, miren, así es, miren amigos, ahí está el panorama, ahí está mi humilde casa, le mandamos a hacer adoquines a la calle, verdad, ahí como pueden ver pues, ahí tenemos un techo muy bueno que le pusimos y así es la fachada, mira Jaime, qué opinas, pues esta fachada del frente, Jaime, ni te conoces, mira qué bonitos los detalles, Jaime, que me tiré, todo este diseño lo hice yo, este inventado, verdad, ya que nosotros lo dedicamos pues a la construcción en Estados Unidos, miren qué bonito, y eso es lo que le gusta a mucha gente, el diseño de la casa por dentro, mira, el acabado, mira, miren qué bonito, muy precioso Jaime, mira, tratamos a dar una vuelta por aquí, les voy a enseñar lo que es alrededor del cerco, miren, le pusimos este tipo de serpentina que le llaman, está manchando un poco porque ya, pues es sumamente antiguo y era del primer, de la primera clase de serpentina que, que salió en esas épocas, y así se mira, amigos, por la parte de afuera, miren, yo le digo a todo el mundo, si te vas para Estados Unidos, logra hacer, aprovecha, aprovecha, ya que pues cuando vienes aquí a Honduras, o a cualquier país de Centroamérica, tú vienes a tu propia casita, correcto, así es, esta calle la mandamos a hacer adoquinada, miren, qué bonita, hasta la esquina de, de acá del poste, miren, así quedó la calle adoquinada, y así se mira la casita, pues, humildemente va, desde la parte de afuera, miren, y ya como pueden ver, pues, tiene hasta los, hasta los aires acondicionados, está toda full equipada, me despido, desde las 5 de la mañana, lo levantamos con el brother, con Jaime, lo despedimos desde Honduras, saludo, saludo. Les voy a seguir un poquito recorrido de la parte de adentro, para que puedan ver, y ahí anda el brother, ayudándome, con este hermoso recorrido de esta casa, ya que pues nunca tenemos la oportunidad, de grabar, pero miren estos acabados, quedaron muy bellos, muy bonitos, lógico, la casita, ya cuando estaba recién pintada, pues, daba otros aspectos, bien bonitos, miren, hasta una piscinita, se han comprado aquí, la hermana, miren, para tener aquí, y bañar con los hijos, miren, qué bonita, se mira, esto aquí, allá está el brother, siempre activo, miren, así se mira la casa, desde la parte de atrás, miren, y hasta le pusimos ahí, pues, un tanquecito de agua, ahí, para que nunca se le falte el agua, a la propiedad, y mi mamá, pues, que no le pueden faltar sus hermosas plantas, ahí, ella siempre ha sido amante de las plantas, y aquí están, miren, su bello jardín, y con este recorrido, pues, Jaime, los vamos a despedir de ustedes, gracias al brother, ahí, que está activado, ahí, que nos apoyó en este video a las 5 de la mañana, amigos, los levantamos para poderlo crear, así es, los despedimos, desde Honduras, chau, 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 chau.